Sesión bajista para el IBEX 35 que ha perdido los 8.300 puntos al cierre del mercado. Cierra prácticamente en los mínimos del día tras caer un 2,77%. Valores como Banco Santander se han dejado un 5% y BBVA un 4%. Los bancos han sido el principal causante de las pérdidas no sólo en el IBEX sino en el resto de plazas europeas. Los inversores siguen descontando, según nos dicen los analistas de Renta4, un escenario muy incierto para la banca europea en el actual escenario de tipos de interés negativos y también debido a la incertidumbre regulatoria a la que se enfrentan. Técnicamente el IBEX 35 sigue en tendencia bajista, según afirma José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía y seguirá así hasta que no logre superar los máximos de la sesión precedente al Brexit que están situados en niveles de 8.900 puntos. Hasta que eso no ocurra y los bancos reaccionen no podremos hablar de una recuperación en la serie de precios del IBEX 35. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.